hoy vamos a hacer una receta muy fácil es perfecta para una cena y muy muy económica y muy rápida de hacer nomás vamos a usar queso mozzarella y vamos a usar papas lo que voy a hacer es ahorita es coser las papas para poderlas machacar ahora lo que voy a hacer es poner las papas a cocer a cocinar y lo único que voy a hacer es ponerle una cucharada de sal cuando se están cociendo así es todo las papas ya están como sabemos cuando ya están las papas miren le metemos el cuchillo y ya está hablando también ya están ahora lo que vamos a hacer es sacarlas y enfriarlas para poderlas apachurrar y poner los demás ingredientes ahora que las papas ya están cocinadas ahora lo que voy a hacer es pelarlas puedo poner lo demás de los ingredientes que lleva miren está muy blandita la 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 cáscara ya pelé todas las papas miren y ahora lo que voy a hacer es apachurrar para poder hacer las tortitas de papas con queso están un poquito caliente y ahora que ya termine de apachurrar las papas le voy a agregar el queso yo le estoy poniendo queso mozarella es y lo vamos a revolver también le voy a poner media cucharada de de sal porque el queso tiene un poquito de de ya tiene sal el queso también le voy a poner a pan molido le pueden poner harina también o maicena lo que sea para que tengan más consistencia a la la papa también le voy a poner a dos huevos siempre las aconsejo que los huevos los los abran en un recipiente aparte y no lo pongan encima del de la comida que están haciendo o es algún huevo sale malo que no contamina la mamá y aquí le voy a poner los dos huevos que va a ti y también hay que revolverlo para que todos los ingredientes queden bien en toda la papa para que todos tengan el mismo sabor ahora vamos a poner aceite aquí en la cacerola para poder comenzar a hacer las tortitas de papa vamos a esperar que se caliente para poder comenzar aquí tengo ya las papas listas con todos los ingredientes que le puse y ahorita lo que voy a hacer comenzar a hacer las tortitas y tengo el aceite también ya caliente aquí tengo ya el aceite caliente y vamos a comenzar a ponerlas las tortitas con fuego lento porque si no se quema y como tienen queso también tiene que estar muy bajito la lumbre ahorita voy a mirar si ya están cocidas de este lado miren ya están doraditas ahora lo que vamos a hacer es voltearlos para coserlo del otro lado aquí están saliendo las primeras miren como quedaron y lo voy a poner en un plato con una servilleta para que absorba en la grasa estas fueron las últimas miren ya terminé estas son todas las que me salieron me salieron muchas y eran cinco papas esta receta es muy económica y muy fácil y muy rapidito para hacer una cena un desayuno también se puede hacer un desayuno y así quedaron ahora lo que voy a hacer una ensalada de espinaca y ahorita les enseño como la preparo en la misma cacerola donde hice las tortas voy a poner unas espinacas aquí las tengo y están bien lavadas también le voy a poner a la espinaca unos frijoles de estos y ahorita les enseño como los voy a guisar como los frijoles ya tienen sal no se le pone nada a la espinaca esto es para acompañar las tortas de papa que hice para que sea una cena completa ahora ya lo vamos a servir vamos a poner unas cuantas en un plato y esta fue la espinaca que hice con los frijoles miren como quedó es una ensalada que hice para acompañar las tortas bueno ya les dije no pero así me quedó y así me quedaron las tortitas miren espero les haya gustado y que las preparan también porque les va a gustar y espero se suscriban a mi canal y gracias por todo por mirar mis vídeos y nos vemos hasta la próxima bye bye